Señoras y señores, amigas, amigos de R.A. Medios, me encuentro gustoso de estar al lado con un excelente luchador de la AAA que viene a anunciar este gran evento como puede usted observar aquí en este cartel, conquista total, pero mi pregunta es ¿Dónde te pusieron, oye? ¿Dónde quedaste? Bueno, primero, este cartel es promocional, porque si checas, está Demon, está Wagner, está Taurus y ellos no vienen, compadre, o sea, edúcate, edúcate, estúdiate, tampoco viene este fue una especie de promo, pero en sí el cartel hoy se anunció quiénes vienen, quiénes venimos, porque yo sí vengo no voy a comprar boletos, ni voy a andar haciéndole la barba a nadie para que me den acreditación Bueno, yo no dije por eso, hay muchos que están ahí diciendo a ver qué onda Tú no eres polémico como el que estaba ahí, voy a hacer polémica Sí, como el que trae un escudito ahí de las chivas No, ahí mi respeto, yo no opino nada del fútbol Hablar de fútbol es como hablar de la mujer Eso sí, pero el caso es que viene un gran elenco, por supuesto, después de cuatro años Cuatro años, viene un programa muy completo Venimos con nuevas ideas, con nuevos conceptos, con televisora nueva Entonces va a ser un espectáculo muy diferente a lo que está acostumbrado la gente Lo va a disfrutar de principio a fin y va a ser una fiesta ese día Exacto, como lo suelen hacer cada vez que hay eventos de lucha libre Y por supuesto aquí cabe señalar que el ambiente es sumamente familiar Porque los que se divierten principalmente son los niños No, los papás, los hijos, toda la familia Esto es un deporte donde la familia se divierte La lucha libre en el momento que está la función los separa Pero cuando se termina se vuelven a juntar Oye Parca, después de tantos años ya de trayectoria que tienes en esto de la lucha libre ¿Qué ha pasado por tu mente? O sea, hay muchas rivalidades, hay muchos que están ahí haciendo fila Para precisamente quitarte la máscara Y hay uno en especial Sí, sí han pasado cosas por mi mente El otro día estaba pensando, ¿por qué no le llegué a ese decán? Y es lo que pasa por mi mente Pero no, ¿cuál rivalidad? Hay muchos en la fila que están diciendo ¿Para cuándo la mascarita? Pues sería cuestión de que se sentaran O nos sentáramos y hubiera que firmar un contrato Pero mientras nada más se hable y se digan Dime si diretes, no hay nada fijo Bueno, pues ahí está el claro mensaje de la parca Bueno Papelito habla cuando se firma Eso sí Oye, pues donada cuenta hacer la invitación de la gente Para que ya vaya a comprar los boletos Porque la verdad se va a poner muy padre este gran evento Invitar a toda la raza Que a partir de este jueves Este jueves, perdón Este 6 de julio La mejor lucha libre Presente en Zapopanjalico En el Auditorio Benito Juárez Evento grabado para la televisión Donde tú eres parte de este espectáculo Ahí está Pues muchísimas gracias parca Mayor los éxitos Y ya lo saben Ahí en el Auditorio Benito Juárez La tripla está de regreso Muchas gracias Gracias raza Gracias 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 Gracias